Que mal repartido está el mundo desde el primer mes de enero Porque este juego dura un segundo y gana el que marca primero Nos queremos cambiar de rumbo con los pies en el subsuelo Y si la cosa se tuerce, pues nos cogemos y nos vamos pa'l pueblo Y si nos quedamos con las ganas, ponme el sello en la mano Que vuelvo mañana, vuelvo mañana temprano Que cualquier día es fin de semana, igual que en las vacaciones de verano Yo con un pantalón de pana, con este solano Mentes cautas para mentes cautos supinos Que siguen la pauta como buenos vecinos Palabras que se traban bajo efecto del vino Frases mal juradas que marcan tu destino